¿Qué sabe la gente de mí? ¿Quién puede saber dónde me duele o me dolerá? ¿Quién puede jurarme hasta el fin? ¿Quién comará mi vida de suerte? ¿Quién me dará su corazón? ¿Quién me llevará siempre en su mente? ¿Cuántos me darán de lo que tienen? ¿Quién me consolará si alguien me hiela? ¿Y quién se escondiera por mí de la muerte? ¿Quién me librará de la gente? Si algún día caigo de mala suerte Y es que me duele, me duele Que son los dos iguales de la muerte Y se mueren, y se mueren Sin saber dónde es que me duele ¿Cómo hablarán de mi dolor? ¿Qué sabrá de mi dolor la gente? ¿Cómo hablarán de mi sufrir? ¿Qué sabrá de mi dolor la gente? ¿Cómo hablarán de mi dolor? ¿Qué sabrá de mi dolor la gente? Y es que me duele, eso me duele ¿Qué sabrá de mi dolor la gente? 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 ¿Cuántos me darán de lo que tienes? ¿Quién me consolará si alguien me hiere? ¿Y quién se escondiera por mí de la muerte? ¿Quién me librará de la gente si algún día caigo de mala suerte? Y es que me duele, me duele Que solo somos iguales en la muerte Y se muere, ni se muere Sin saber dónde es que me duele ¿Cómo hablarán de mi dolor? ¿Qué sabrá de mi dolor la gente? ¿Cómo hablarán de mi sufrir? ¿Qué sabrá de mi dolor la gente? ¿Cómo hablarán de mi dolor? ¿Qué sabrá de mi dolor la gente? Y eso es que me duele Eso me duele Duele Verdad que duele a mí Tony Bravo Está nuevo El mercado No No Tudo No 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 Gracias por ver el video.